El profe nos dio el regalo del Día del Niño en la materia, ¿cierto? Sí, buen regalo, buen regalo. ¿Y qué me regalaron a mí? Nada, ¿cachai? Nada me regalaron. Yo me regalaron un chocolate. Ya, seguimos. Vamos a regalar que vamos a hacer la materia. Seguimos, ya. Foco, gente, Foco, seguimos. Y vuelve a pasar lo mismo con las corcheas. Y cada corchea se dividió en dos semicorcheas. Y esto es el final de la tabla que estamos haciendo acá. Es como el árbol genealógico. Tío, lo último es la triple corchea, la cuatruple corchea. Semicorchea, semi. Oiga, tío. Cuéntame. Tienes por el regalo del Día del Niño, regálenos la nota del 7 para no cantar. Déjale. No. No. Semicorchea se llama. Y una semicorchea es así como la voy a dibujar ahora. Es como una F. O sea, a mí me quedó feita, pero. La estoy empeorando más. Como algo así. Este es el final del árbol genealógico de las figuras. Y entonces, ¿para qué nos sirve esto, chicos? ¿Para qué nos serviría esto? Súper sencillo. Con esto podemos saber cuánto valen las figuras dependiendo del valor de la redonda. Si la redonda, en este caso, vale 4. ¿Qué significa esto? ¿La blanca cuánto va a valer si la blanca vale la mitad de la redonda? 2. 2, ¿no? Si la negra es la mitad de una blanca, ¿cuánto va a valer? 1. Ya, y ahora esta es la superpregunta. 1. 1 corchea. 1 corchea, miren. 1 corchea. ¿Cuánto va a valer? ¿Cuánto es la mitad de 1? 0. O sea... ¿Un medio? ¿Un medio? 1. No, no. ¿Un medio? 1. Medio. Está en la mitad, ¿o no? 0,5. Si es que no le gusta expresarlo en fracción. No, tío. Dos preguntas tengo. Dos preguntas tengo. ¿Quién? Cuénteme. 1. ¿Eso se escribe? ¿Lo que está escribiendo usted? No, solo estamos calculando. Ya, y dos. ¿Encuentra su voz parecida al señor que sale en la cápsula de música? ¿Viste? ¿Qué cosa? El que sale en la cápsula de música narrando usted. Puede ser, ¿por qué no? Vamos a ver primero. Terminame acá, si nos falta, nos falta harto. Y entonces, si la corchea vale un medio, ¿cuánto vale una semicorchea? Dos medios. No. ¿El medio de los medios? Un cuarto. Un cuarto. ¿Quién fue ese genio matemático que dijo un cuarto? El Dylan. Yo, el Dylan. Excelente. Excelente. Era un cuarto. Sí, yo soy el genio que dijo que valía la mitad o un medio. Genio, señores. Genio. O 0,25. Ya, esto es solo para que lo sepan. Entonces, si la redonda valiera a 6, la blanca valdría a 3, y así sucesivamente tendríamos que ir dividiendo. ¿Ya? Esto es para que lo sepan. Se borró. Qué maravilla. Siguiente. ¿Qué es un pulso con sus palabras? ¿Dónde han escuchado la palabra pulso? Es un tiempo. ¿Dónde han escuchado la palabra pulso? Cuando es como hacer fuerza, pulso, así como... Cuando están haciendo con el gallito, un pulso. En España le dicen, vamos a echar un pulso en España. Ah, el pulso es cuando te lo ponen aquí. Exactamente, señor Zamorano. Es verdad, Zamorano. Sí, y cuando te pegan un pulso. Exactamente. Y entonces, ¿qué es el pulso? Es una medida de tiempo. Es una medida de tiempo. Nada más que eso, no sirve para medir los tiempos. Y entonces me van a escribir la definición que tengo acá de pulso. El pulso en música es una unidad básica que se emplea para medir el tiempo. El pulso puede ser más rápido o puede ser más lento. Igual que su corazón. Si ustedes corren un ratito, su pulso se va a acelerar. Si ustedes están acostados tranquilos, su pulso va a estar más lento. Eso se escribe también, tío. Exactamente, se escribe. Y la pregunta también. Tío, ¿yo soy una? Sí, todo lo que está en la pantalla se escribe. Tío, yo soy una. Cuando vais perdiendo en un juego, te pones nervioso y también pasas un pulso. Exactamente, ¿cachai? Cuando hay una situación de uno versus cinco, sí, te pones nervioso. Cuando estás jugando Jardín, te pones nervioso. Pero no sé, yo no jugué a Fortnite. No jugué a Fortnite. La única vez que jugué a Fortnite fue 5 en 3. ¿Ya lo traigo? Y gané dos veces 5 en 3. En Fortnite me nomás quitaron la metrallada. Pero creo que lo no sacó. Tío, me creería que una semana, todos los días, ni siquiera puedes ganar una partida en Qatar Top 10. Yo sí gané, gané dos veces. Ay, qué es, y yo llevo como dos años jugando, ni siquiera me voy a ganar una partida solo. Tío. Sí, hermano. Sí, cuéntame. Escriba el nombre de... Escriba su nombre de LOL en el chat para que lo copiemos y lo peguemos. Es que no estoy jugando a LOL en este momento, estoy jugando a Valorant. ¿Qué, qué? Valorant. Ya, para descargarlo y después me pasa el nombre. Puede ser después. Ya, ¿cómo vamos con la escritura? Estimados, chiquititos. Excelente. Siguiente. No, todavía veo que hay gente escribiendo. Vamos gente, vamos. ¿Qué pasa? Terminé, tío. ¿Tú cuántos juegos has jugado? Terminé, tío. Galera, he jugado muchos juegos, muchos juegos, muchos, muchos juegos, ¿cachai? Desde que tengo memoria, desde que ni siquiera tenía idea de cómo leer, yo jugaba en el computador. ¿Usted se jugó como bullying? Sí, lo jugué. ¿Tú has jugado ningún planta versus zombie? Obviamente, jugué el 1 y el 2. Yo tengo los 3 en la play. Maravilloso. Ya, chicos, ¿qué viene en la pantalla? ¿Qué viene en la pantalla? 4, 4, 4, 4, 4. ¿Qué más ven en la pantalla? Notas musicales, compases. Figuras, compases. Notas musicales, compases. Compases, ¿qué más ven? ¿Qué más ven? ¡Cacheas! ¡Cacheas! Sí, sí, figuras. Excelente, figuras. ¿Qué más se ven? Un, dos rayas. El tono de la melodía. No, solo femón. Raya acá. Y aquí tenemos otra raya. No lo rayen. Es copien lo que... Copien las figuras. Copienlo más o menos en grande. ¿Y el 4, 4 y el 4, 4 y el 4, 4 también lo copiamos? Sí. Copiamos el 4, 4 y la figura. Todo esto, todo esto. Escríbelo más o menos en grande porque vamos a escribir cosita encima. Vamos a escribir cosita arriba. ¿Ya? Si quieres que deje un espacio. ¿Para dónde, tío? Un espacio para arriba y un espacio para abajo. Ah, yo lo escribí arriba. Espera, lo escribí arriba y yo voy a escribirlo al medio. Está bien, como usted quiera. Ponga el empeño. ¡Ay, Lito, tío! ¡Ay, Lito, tío! Maravilloso. Saluden, chicos. Lito, tío. ¡Hola, tía! ¡Hola! ¡Hola, tía! También le salió un gato arriba cuando se asomó. No tenía idea. A la tía también se le unió el gatito. Sí. Tío, lo dejaron. Usted se siente que lo dejó. Sí, y yo tengo un gatito acá, pero no es virtual. Nada, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué tengo que sentir? Tristosa, porque el gato se fue. La vida es así, cabrón. Vamos. Siguiente. Primero. Con sueño la vida. Este cuatro cuartos. Se llama cifra indicadora de compás. Y esto se escribe, se escribe. Cifra indicadora de compás. Importantísimo. ¿A dónde? ¿Abajo o arriba, tío? Mira, ¿dónde puede escribirlo? ¿Cifra? Indicadora de compás. Hola, ya voy. Donde ustedes pueden. ¿Ya? ¿Es un escribe, tío? Sí, se escribe. Todo lo que está en el pizarro se va a escribir. Todo lo que está en el pizarro se escribe. Todo, todo, todo. Tío, ¿pero qué es en la orilla, arriba del puerto? No, porque yo, porque a mí no me deja ver. Cifra indicadora de compás. ¿Ahora te hago la flequita hacia arriba? Señor Godoy, solo escriba como mejor le parezca. Tío, yo sé que usted escribió ahí arriba, yo lo voy a escribir aquí abajo, ya. Está bien, como les quede cómodo. Ya. Ahora lo hago. ¿De qué nos sirve la cifra indicadora de compás? Tiempo. Dos funciones. Dos funciones, gente. El numerito de arriba nos indica la cantidad de tiempos por compás. Esto también se escribe. Tiempos por compás. Y el numerito de abajo, el valor de la redonda. En este caso, ¿la redonda valdrá? Cuatro. ¿Cuánto valdrá? Cuatro. Efectivamente. Muy fácil, ¿o no? ¿Y cuántos tiempos por compás? Cuatro. Cuatro. Mira, fácil. ¿O no? Sencillos. Se entienden, ¿no? ¿La frase de Raúl? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, lo voy a entendiendo. ¿Se va entendiendo entonces? ¿Ya? Maravilloso. Maravilloso. Seguimos. Seguimos, 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 seguimos. Compás. Compás. ¿Alguien sabe lo que es un compás musical? ¿Es donde cae el tiempo de nota? Sí, en el compás donde van las figuras. Claramente. Un compás es una organización de figuras. Nada más que eso. Aquí en el compás es donde van las figuras. Ahí es donde nosotros vomitamos las figuras. Ahí están puestas. Seguimos. Los compases se separan por una línea que se llama barra de compás. Cada barra de compás va a ir separándolo de distintos compases. Esa es su función. Es para poder tener un orden. Y poder distinguir más fácil entre compás y compás. Yo no me alcanza. ¿Puedo decir el nombre de la barra de compás abajo? Sí, como usted quiera. Pero tienen que estar los nombres en algún lado. Y que ustedes sepan que se llama así. Porque un código que se usa es como nosotros nos vamos a referir a estas distintas expresiones que hay. Si yo le digo, dígame la cifra indicadora de compás, ¿Usted qué me va a decir? Ya en este caso, profe, es un cuatro cuartos. Si yo le digo, Alanis, ¿Qué figuras hay en el segundo compás? Es para que nos podamos ubicar más. Si quieren me las dice igual, no hay ningún problema. ¿Corcheas? Sí, corcheas. Re fácil. Y esta doble barra que está al final es el punto final en un texto. Aquí en la música, esto nos dirá, la obra llega hasta acá. Doble barra. Hay distintos, hay otros tipos de doble barra, pero esta doble barra indica finalización. Yo conozco. Sí, hay otra doble. Donde le ponen unos puntitos ahí, se repite. Sí, pero significa que se repite. Sí, pero sin puntitos. Esto es doble barra nomás. Doble barra. ¿Muy difícil? No. Sí. No. ¿Cómo que sí? Ah, no, no. Está chistoso. Está chistoso. Está chistoso. Está chistoso. ¿Sabes lo que pasa cuando me enojo, no? No. ¿Cómo envía tarea? Nada, pues si no me enojo. A ver, no. Por mi lado. Andan. Y andan. Mi música. Siguiente, siguiente. Estas figuras. No, sí. Esto es lo último. Esto es lo último. Ya no hay más que escribir que esto. Esto es lo último. Vamos. Es lo final, lo final. Lo último. Quieren matar. No, si quisiera matarlos, ¿cachai? Si quisiera matarlos, haría algo más. No. No. Así que prepárense. Pero al menos no envía tarea buena cosa. Prepárense. Vamos a pasar todo el día materia ahora. Gracias a ese comentario. ¿Por qué lo dijeron? No, no pasa. Tranqui. Esto es lo último, chicos. Esto igual háganlo más o menos grandecito hacia los lados. Porque tenemos que escribir también. ¿Ya? Esto es lo último. Les prometo que esto es lo último de materia. Para que no se me estresen. Es lo último de materia. ¿Será verdad la promesa? Es verdad. Lo estoy prometiendo. Lo prometo. Si lo quiere, así va. Oh, gente. Nada, vos. ¿Qué me vais a hacer? ¿Me vais a anotar en el libro? Me vais a anotar en el libro. Me voy a anotar en el libro. Me voy a anotar en el libro. Me voy a poner un 2. Ah, cuidado. Te voy a poner un 2. Cuidado. ¿Puede haber un 2 por ahí? Ya no me fúnen, pues, cabros. No me fúnen, pues, cabros. Si me caen bien. ¡Una ahí! Sí, monó. Se me cayó un ídolo. Yo. Yo. Ya. Estas figuras tienen un nombre con el que nosotros vamos a cantar estas figuras. Súper fácil. La redonda se canta como muy lentito. Cuatro tiempos. Muy lentito. Se escribe. Todo esto que está en la pizarra se escribe. Y de verdad, chicos, que esto es lo último. Vamos. Te lo prometo. Con todo. No hay tarea. Se los prometo. Sí, tío. Creo que estoy en la cápsula. Puede ser. Vamos, mi tarea. Mi tarea. ¡Termine! No voy a morir. Yo no soy otaku, pero de partida porque me baño, estimado. Y si me baño, ya no soy yo también. Chiquilla, anda cambiando las palabras. Dijo que no se bañaba. Tío. En la otra clase dijo que no se bañaba usted. Ahorrar el agua cada fin de semana. O sea, sí, sí, hay que ahorrar el agua. Pero es que ahora hay una excusa de que no hay tanta agua en el planeta para... Mira, yo creo que es debatible. Es debatible. Dijo que hay que bañarse con toallitas húmedas nomás. Sí, con eso lo va a acordar a bañarse con toallitas húmedas. Hay que echarse perfume nomás. Perfume nomás. Para que se la bañan, chicos. Se perfuman nomás. Se perfuman. Se perfuman bien rico así. Estamos bañados. No, el problema resuelto. ¡Es rico! Ya. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir, chicos. Tenemos que seguir. La blanca es ya... Dos tiempos. Ya... Fácil. Ya, efectivamente. Muy bien, Alanis. Te estaba viendo. Dilan. Ponte Sergio, Dilan. Ponte serio, hombre. Ponte Sergio. Ponte Sergio, hombre. Ya. Siguiente. La negra es voy. Voy. Un tiempo. Voy. 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 ¿O no? Voy. Muy lentito. Ya. Voy. Excelente. Fácil. ¿Vieron que es fácil, o no? Sencillo. Me acordé de la cápsula que envió usted. Ya. Muy bien. ¿Vieron? Sí, pero te confieso, señorita Alanis, que me llegaron muy pocas tareas. Muy pocas tareas. Tío. Cuéntame. Sinceramente, yo en la primera clase no había tocado nada de música en casi todo el semestre que había pasado. Así que no sabíamos, ¿no? Igual. A ver, no se preocupen. Estamos aquí para aprender. Igual. Que yo iba a pensar que el profesor que salió de la cápsula de música iba a ser otaku. Otaku, hombre. ¿Qué le pasa? 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 Oye, Otaku. Sin respeto. Sin respeto. Yo te digo, ¿cuál más? Ya. La siguiente figura es Corro. ¿Ven? Son dos corcheas. Estas figuras. Corro. Allá. Sí, pues. Estas figuras valen medio tiempo cada una. ¿Ya? Pero son dos, así que vale un tiempo. ¿Cómo sonaría esto? Voy. Voy. Corro. 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 Sí, pero ojo. Ojo. ¿No es? ¿No es? No es Corro. Corro. Es Corro. 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 A la esquina. Puede ser. O si no me van a darme con las chanclas, digo. A las chanclas. Y la última figura es Ligerito. O Rapidito. No sé cómo les guste más a ustedes. A mí me gusta decirle Ligerito. ¿Por qué? Ligerito voy. Corro voy. Ligerito voy. Corro voy. Ligerito, 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 Ligerito. Voy. 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 Corro. Corro. Ligerito voy. ¿Qué? No sé me entusiasme, po. No estoy entusiasmado. Estoy en un estado muy sereno incluso, señor Raúl. Oiga, tío. El Ligerito lo podemos hacer arriba. Sí. La flecha. Sí. Pueden hacerlo. Mientras se note que el Ligerito. Lo voy a hacer arriba la flecha. Listo, tío. Hay muchas más figuras, pero las veremos después, próximamente. Próximamente, pero no ahora. No, no, no quiero que... No quiero tener que pasarle muchas figuras. Los calienten. Está bien, sí. Podría reventarlo. Podría hacer más mala onda y enseñarle a otras cinco más. No. Sálvese quien pueda. No. No, pero les prometo, cabros, que era hasta aquí nomás. Esta es toda la materia. Si no, si no, demandado. ¿Cómo que demandado? ¿Con qué me voy a acusar? ¿Con tu mamá? Demandado. Demandado. Fulado. Fuladísimo. ¿Están? ¿Están sublevados? ¿Están sublevados? ¿Con el presidente? Están sublevados, cabros. Ya, contrólense, por favor. Efectivamente, cada vez que ustedes no hagan la tarea, un gatito se va a morir. Ah, ya. Vamos a dar la tarea. Sí, lo voy a dar la tarea. No, la tarea no, tío. Vamos a hacerla en clase. No, sí. No, pero ahora no la tarea. Lo único que necesito es que la tarea que se encarguen, que la hagan y la tengan en el cuerno. Y yo no hice bien el cuerno. Ya. La tarea. Ya. Ahora, pongan atención ahora. Ah, la cara. Pongan atención, pongan atención. Tengo que parar la música primero. ¿Eh? ¿Y ahora? ¿También? No, no, esto no se escribe. Esto no se escribe. Usted el cuaderno. Ya, lo cierran. Lo cierran. Lo queman. Ya, ya. Después se lo comen. Después se lo comen. A la tritura ahora se ve el cuaderno. No lo vico. Cierra el cuaderno. Ya, no quiero ver más cuadernos. No quiero ver más cuadernos ahora. No quiero ver más cuadernos. Allí hay uno. Se va. No quiero ver más cuadernos, por favor. Yo tampoco, tío. Me gusta su forma de ser. No tarea para la casa. Mira, ahora por ese comentario vais a tener tarea. No. ¿Por qué hablas siempre? ¿Por qué hablas siempre? Ahora vamos a tener tarea. Ya. Ahora. ¿Pero el profe también va a tener tarea? Sí, nosotros vamos a tener tarea. Escuchen. Escuchen, escuchen nomás. ¿Cómo tomárselo en serio cuando estás en una bella? Primero, ¿qué estilo de música es este? ¿Electrica? Free Fire. Uy, es noche de Free Fire. ¿Música eléctrica? No es chica, no es electrónica. Miren, el que me diga qué estilo es, se va a ganar tantas décimas. Es pop. No es pop. Escuchen. Escuchen tranquilamente No es pop, no es rock No, pegadísima ¿Dubstep de si tú? No es dubstep No es dubstep Tío, freestyler Hip hop, hip hop Esperen, me tengo que poner a tono Ahora sí Tío, freestyler De parte sí Esto es trap Es trap Y ahora, ¿de qué me sirve Poner esta canción? Cada canción No Cada canción tiene un pulso Que es como la velocidad A la que laten El corazón de la canción Traten todos de seguirlo Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y esa es la velocidad Que va a tener la canción Y con esa misma velocidad ¿No me pasa si el nombre de la canción? No Qué pesado No, de ahí, tranqui De ahí al final le puedo compartir esta canción Es para ganar la partida en Free Fire Free Fire ocupa amarela para eso Cabros, cabros, pónganse serio De verdad ¿Ya? Pónganse serio Sí, nos queda Nos queda re poca clase Nos queda muy poca clase Nos quedan como nueve minutos de clase creo Nada Y todavía no termino esta tarea No terminamos esta tarea Es que se me pasa volando el tiempo con ustedes Me cae muy bien ¿Tarea? No Tío, que no era la última tarea No, yo dije la última de materia Ahora Era la última de materia Ya chicos, terminamos esta parte Ahora, siguiendo el pulso de esta canción Van a tener que Cantar Las figuras Que están en verde ¿Cómo sería? Corro Voy Voy Corro Corro Voy Voy Corro Voy Necesito Voy Un voluntario Odedocracia Un voluntario Yo, yo, yo Yo, yo Samorano Samorano primero Samorano Samorano Dale Samorano No sé si estáis bien Pero Corro Dale, dale Voy Voy Corro Corro Voy 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 Corro Corro Voy Habían dos personas cantando a la vez Era solo Samorano Corro Corro Voy Corro Corro Voy Era Corro Voy Voy Corro Corro Voy Corro Voy El verde Señor Godoy Vamos Corro Voy Voy Corro Voy Voy Casi Casi Me trae Me trae Siguiente 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 Yo te voy Yo te voy Adelante Adelante Guillermo Guillermo y después viene Alanis Alanis Corro Voy Voy Corro Corro Voy Corro Excelente Alanis Vamos Corro Voy Voy Corro Corro Voy Corro Muy terrible Yo te voy Yo te voy El todavía hay que en ejercicio Todavía hay que en ejercicio Tranquilos Tranquilos Todavía hay que en ejercicio Pero voy a cambiar la canción ahora Voy a cambiar la canción Voy a cambiar la canción Este creo que un poquito más rápido Corro Voy Voy Corro 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 Voy Voy Corro Corro Traten de sentir el pulso de la canción Traten de seguir el ritmo de la canción Para ustedes Voy a mutearlos Voy a mutearlos No A ese Me muteo yo sola 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Dylan 1 2 3 Vamos Dylan Ya fue Dylan Oh Me abandonó el Dylan Está bien Fran y Claudia No sé quién es Fran Y quién es Claudia Comuníquese Ya fue Francisca Adelante Fran Fran Adelante señorita Fran Lo que está en verde Póngale nomás Vamos que nos queda poca clase Ya Necesito solo uno más Uno más Y terminamos No Guillermo No Simón Simón Lo que está en verde Simón Adelante Simón Corro Voy Voy Corro Corro Voy Corro Voy Está bastante bien Muy terrible Yo creo que lo encontré facilito Siguiente ejercicio Siguiente ejercicio Siguiente ejercicio Atención Uno Dos Tres Tres Y Cuatro Muy lentito Muy lentito Corro Corro Voy Ya Ey Apeguen micrófonos Voy Voy Corro Voy Corro Corro Voy Voy El ejercicio celeste ahora Ocean No sé qué color es No tengo idea de qué color es ¿Quién se atreve? Voy a regalar ¿Dónde se atreve? No ¿Cuánto vale? Yo tío Tío Yo tío Yo tío Yo tío En serio Ya Guillermo Adelante Guillermo Guillermo Después viene Marion Palma Adelante Guillermo Muy lentito Corro Voy Ya Voy Voy Corro Voy Corro Corro ¿Qué pasó? Excelente Muy bien Marion Palma ¿Estamos listas? Uno Dos Tres Y Muy lentito Libo Corro Voy Ya Voy Voy Corro Voy Corro Corro Voy Voy ¡Epa! Excelente Maravilloso Todo súper bien Uno más Yo creo que vamos a ir cerrando ya Yo tío Yo tío Yo quiero hacer Corro Señor Godoy Señor Godoy Ya ¿Cuál de las trece? La segunda La segunda Muy Muy lentito Muy lentito Corro Eh Ya Ya Me confundí Bueno Tranquila hombre No pero La vamos a practicar más después así que tranquilo No se preocupen Bueno Chicos Ahora sí Nos quedan solo tres minutos de clase Y tengo una pregunta para ustedes ¿Qué fue lo que aprendimos el día de hoy? Las notas musicales Figuras Tiempo por compás Excelente Figuras musicales Excelente Tiempos por compás Muy bien Lo que es un compás También vimos Las partes del compás ¿Se acuerdan? Cifra indicadora de compás Compás Barra Maravilloso Vimos las duraciones que tienen También vimos El valor de las distintas figuras ¿Se acuerdan? Hicimos como un árbol genealógico de las figuras Redonda Después bajaba Eran dos blancas ¿Se acuerdan también? Sí Tío ¿Intento la última? No Es imposible No Tranquilo La vamos a ver después Yo la intento Ahí la vamos a ver después Y voy Voy Ya Ahí no se me olvidó ¿Me intento yo, tío? No Nadie más lo intenta Se corta esto Se cancela todo Se cancela todo ¡Ay! ¡Corro! Ah, no, ya me lo corté Ya, chicos La clase La clase ha llegado a su fin Así que Me alegro que hayan venido Espero Hayan aprendido La hayan pasado bien Y nos vemos en la siguiente clase ¡Chau! 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 Cuídense Que estén bien ¡Chau, tío! ¡Goodbye! Cuídense, cabros ¡Chau, tío! Nos vemos Hoy es noche de Free Fire Hoy no es noche de Free Fire ¡Y mañana, gracias! Hoy sí es noche de Free Fire ¡Gracias!